Tú, tú que sabes lo que pienso y sabes mis secretos Solo tú, y solo tú, Jesús Tú, tú que sabes lo que hago cuando solo me he encontrado Solo tú, y solo tú, Jesús Tú, tú que escurriñas mente mi corazón Tú, tú que conoces toda mi intención Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Ven hazme de nuevo y glúdame Señor Tú, tú que escurriñas mente mi corazón Tú, tú que conoces toda mi intención Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Ven hazme de nuevo y glúdame Señor Tú, tú que sabes lo que hablo cuando no hay nadie a mi lado Solo tú, y solo tú, Jesús Tú, tú que sabes en donde ando cuando el camino se hace largo Solo tú, y solo tú, Jesús Tú, tú que escurriñas mente mi corazón Tú, tú que conoces toda mi intención Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Ven hazme de nuevo y glúdame Señor Tú, tú que escurriñas mente mi corazón Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Ven hazme de nuevo y glúdame Señor Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy Tú, tú que estás conmigo y en donde quiera que estoy